Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia, presenta Un pensamiento con Dios, dirige Pastor Wilmer Rubio El libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15 Porque si, así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, el arrepentimiento y la calma está en la salvación, en la serenidad y la confianza está tu fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. A veces cuesta bastante descansar el corazón y mantener los ojos fijos en el Señor, en medio de este mundo roto y transformado en el que vivimos. Sin embargo, debe ser prioridad para lo que el Señor dice, esforzarse y conseguirlo. Cuando llegamos los días tristes, frustrantes y agotadores, Dios te concederá el vigor tan anhelado y necesario. En este versículo, el profeta Isaías alerta al pueblo de Dios sobre el rechazo a dos cuestiones importantes en la vida. En la vida de cualquier persona, la salvación y la fuerza que viene de Dios. ¿Salvarte de qué? ¿O fuerzas para qué? Todas las personas sin Dios están condenadas a un destino triste y a menos que acepten la oferta gratuita que Jesús da. La palabra del Señor nos dice que la salvación se obtiene a través del arrepentimiento y del descanso en Dios. Descansar significa sostenerse, entregarse, tranquilizarse en el Señor. La verdadera fuerza y la consistencia se encuentran en la quietud y al confiar con serenidad y con una fe genuina. Parece sencillo, no crees. Pero son muchas las veces en las que nos encontramos en medio de muchas agitaciones, en el torbellino de la información y de voces que nos logran discernir y no oír y disiparnos de la voz de Dios. Intenta detenernos un poco. Es necesario buscar el amparo y la paz de Dios. En la palabra de Dios encontraremos alimento para vivir plenamente y la vida de Jesús. Para ser fuerte, consistente, soportando los días malos. Encuentra la salvación y la fuerza en Dios. A Dios le agrada los corazones arrepentidos y quebrantados. Confiésale tus faltas y pídele perdón. Si todavía no encuentras lo que la salvación busca y pide ayuda, descubre lo que es a través de la lectura de la palabra de Dios. Rebaja la atención, separa un tiempo para estar a solas con Dios y sin las presiones de las cosas diarias. Ora a Dios en secreto y busca de un corazón sincero y agradable a Dios. Oremos, Señor, sálvame de todos mis males. Sálvame de la condenación eterna y de los pecados que intentan aprisionarme. Oh, Señor, sálvame de mí mismo. Y a menudo fallo cada día, me alejo de la gloria tuya. Perdóname, Señor, te entrego mi corazón y toda mi vida. Fortaléceme por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este fue Un Pensamiento con Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia, dirigido por el pastor Wilmer Robbio.